Anteriormente, para explicar el funcionamiento de los imanes en el cuerpo, se utilizaba la teoría del Dr. Richard Berenmeyer acerca de que los imanes modificaban el pH y con ello se podían eliminar microorganismos. Hoy en día, recomendamos explicar el biomagnetismo con evidencia más actual. De acuerdo a últimas investigaciones, la influencia del magnetismo actuó en la organización de los canales de calcio que se encuentran en las membranas celulares. Esto los vuelve más activos en una fase inicial, aunque posteriormente, al cabo de unos días, se autorregulan. Como beneficio en la optimización de los canales de calcio, podemos encontrar una mayor expresión génica. En particular, de las que más se ha estudiado es la expresión de interleucina 6, una citoquina que en primera instancia nos ayuda ante infecciones, además de tener funciones a nivel hematológico, endocrinológico, metabólico y de regeneración intestinal. También hay evidencia de que al aplicar campos magnéticos a nivel del sistema nervioso ayudan a expresión génica de otras proteínas que intervienen en la plasticidad neuronal y el comportamiento. Finalmente, cabe aclarar que el magnetismo es seguro y tiene muchos beneficios en cuanto a dolor, inflamación, relajación, inmunidad, microbiota, neuroplasticidad, etc. Si quieres saber más acerca de cómo funcionan los imanes en el cuerpo, te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales.